El Departamento de Relaciones Exteriores de España expresó este viernes su preocupación por la situación contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro y su inhabilitación para participar de los comicios electorales del próximo 7 de noviembre en Nicaragua. España también se pronunció sobre el continuo hostigamiento contra los medios de comunicación y periodistas independientes, quienes han desfilado ante el Ministerio Público por el supuesto caso de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, iniciado el pasado 20 de mayo. Además, 13 eurodiputados enviaron este viernes una carta al alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, expresando su preocupación por la situación de represión que atraviesa la oposición en Nicaragua, por lo que solicitaron activar la cláusula democrática presente en el Acuerdo de Asociación entre Unión Europea y América Central, de la que es parte Nicaragua. Los diputados europeos destacaron su preocupación de los últimos acontecimientos ocurridos en el país, como las reformas electorales que no responden a parámetros internacionales, la escogencia de un Consejo Supremo Electoral con magistrados afines al gobierno, el despojo de personería jurídica a partidos políticos y el segundo allanamiento a las oficinas de un medio independiente. Desafortunadamente, pareciera que el objetivo del señor Ortega es seguir los pasos de dictadores y tiranos populistas de la región e intentar permanecer en el poder a costa de la libertad, la justicia, la prosperidad y la democracia en su país, señala el escrito de los eurodiputados, quienes además pidieron a Borrell que condenara de inmediato las actuales condiciones que llevarán a un fraudulento proceso electoral. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.